Este mes de septiembre la Alianza Francesa de Managua se viste de gala para el primer festival de teatro francófono. Y para conversar sobre este gran evento se encuentran con nosotros Alejandra de Franco y Mayra Agudelo de la Alianza Francesa. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted después por el espacio. Alejandra, primero que nada, explicándonos un poquito. Cuando hablamos de teatro francófono, ¿estamos hablando de presentaciones en la lengua francesa o de trabajos de autores franceses traducidos al español? Bueno, en primer lugar, explicar que la idea del festival de teatro francófono es presentar obras de dramaturgo francófono. Entonces, dentro de la variedad de obras que vamos a tener en septiembre, hay obras que van a ser en francés con subtítulo en español y el resto son obras en español pero igual de dramaturgo francófono. O sea que no hace falta ser fluente en la lengua francesa para poder disfrutar de las presentaciones. Así es. Mayra, el programa incluye grupos del exterior y grupos nacionales. ¿Quiénes van a desfilar en el escenario de la Alianza? Vamos a tener grupos, bueno, ahora empezamos el festival con un grupo francés, pero luego en el transcurso del mes vamos a tener obras de nicaragüenses, como este homenaje a Bernard Maricoltes, que es un dramaturgo francés, por Mónica Ocampo, que es la directora de la producción. Y vamos a tener también invitados de Honduras, el Teatro Memorias, que ya habíamos invitado el año pasado con los monólogos de La Vagina. Este año van a presentar una obra de Jean Paul Sartre. Y vamos a tener también un grupo de Guatemala que va a venir en 19 de septiembre. Este fin de semana en particular, bueno, tienen el montaje de Cándido de Voltaire, que se presentará mañana sábado a las 7 de la noche. Así es. ¿Todavía hay entradas disponibles? Claro que sí, las entradas las pueden comprar en la Alianza Francesa de Managua, en la caja, pueden ir mañana temprano o pues en el momento de la presentación, antes de que comience, y es a las 7 de la noche. La entrada cuesta 50 cordas, realmente es un precio bien simbólico. También tienen una modalidad de un pase para todas las funciones, ¿cómo funciona eso? Exactamente. Bueno, como el festival dura todo el mes y son unas 6 presentaciones realmente, entonces en lugar de estar yendo a comprar entrada por entrada para las personas que quieran llegar a todas las funciones, tienen la opción de comprar un pase de 200 cordas que les sale un poco más barato y con este lo presentan cada vez que vayan a una obra y pueden pasar con él. ¿La programación de todo el mes está disponible en línea? ¿Hay algún lugar donde podamos informarnos con más detalle de qué se presenta y cuándo? La tenemos en línea, está en el Facebook y bueno, si se inscriben a nuestra agenda semanal, tendrán toda la información cada semana de este festival. ¿Qué más tiene planeado la Alianza Francesa en lo que queda del año? ¿Puedes adelantarnos alguna sorpresa? Bueno, te puedo adelantar algunas cositas, tenemos mucho cine para el resto del año y bueno, la famosa fiesta del Beaujolais que tenemos en noviembre para celebrar el vino francés, entonces para que lo invitamos a que estén pendientes de hecho de nuestras actividades porque esa fiesta es inolvidable, no se la pueden perder realmente. Para finalizar, durante las presentaciones hay reglas de conducta para la gente que asiste, ¿verdad? Por ejemplo, apagar el celular, no conversar durante la presentación porque tal vez se ha perdido un poco la costumbre de ver teatro en vivo. Así es, pues como decís, lo del celular es muy importantísimo porque eso también ayuda a la concentración de los actores y si quieren llegar y tomar fotos, se les pide que no utilicen el flash. Perfecto, bueno, tendremos en mente todas esas recomendaciones y ya saben, pueden acudir a las redes sociales, a la página de Facebook de la Alianza Francesa para consultar la cartelera y mañana se presenta Cándido de Voltaire por el grupo de teatro, ¿cuál es el nombre del grupo? Grand Teatro. El Grand Teatro que viene directo desde Francia para compartir este gran montaje. Muchas gracias, Alejandra de Franco y Mayra Güelo de la Alianza Francesa.